Una antigua guerra se libra en las sombras, donde héroes secretos persiguen a un enemigo oculto. En la edad de las ciencias, donde las armas han evolucionado, mientras el amanecer de una nueva era revela un terrible mal. The Order 1886 solo para PS4. Y ahora tu PlayStation 4 más juego por 399,99. Para vosotros, jugadores.